Tú siempre estás aquí, tan cerquita de mi vera, que te puedo sentir dentro de mí. Avanzas de júbilo y de poder. Participa a iglesia, ¿vale? Levanta tus palmas, levanta tus manos. Este culto lo hacemos todos juntos para honrar y glorificar el nombre del Señor. Avanzas de júbilo y de poder. ¡Sanio en la tierra de donde querás! ¡Apado, Padre, sin piedad de mí! ¡Y de esa etapa de la madre! Quiero sentirte, quiero amarte, quiero cerrarme mi corazón Quiero sentirte, quiero cantar, quiero sentirte, quiero amarte Quiero sentirte, quiero cantar, quiero cantar, quiero cantar, quiero cantar Quiero sentirte, quiero cantar, 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 quiero cant Vengo a pedirme sin alabanzas Vengo a pedirme sin alabanzas Pero yo sé que un día volverá Un día volverá a volver a estar Pero yo sé que un día volverá Un día volverá a volver a estar Pero yo sé que un día volverá ¡Aleluya! 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 No soy nada como ver a que se apaga dentro de mi corazón. Que sí, no soy nada como ver a que se apaga dentro de mi corazón. Amén, ayúdame, me lo quiero a la parte, amén, ayúdame. Que sí, no soy nada como ver a que se apaga dentro de mi corazón. Que sí, no soy nada como ver a que se apaga dentro de mi corazón. A la mano se acase y cantando a la mano. Con alegría. ¡Gloria a Dios! ¡Qué bueno, Gloria! ¡Gloria! ¡Gloria a Dios! ¡Vamos! 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 Con el pacto principal, la tierra Que los nuestros más altos de los hijos van a dar Y que como descendientes de los pretenden a pensar El universo fue hecho por la noción del igual Que el igual comienzo al mar que se detenga Y el desagiraba a la naturaleza Quien abrió las aguas para reinar el viniera Y el como discípulo, el tramo corta mereda Y el sufrio en el canto para amarte tu humildad Quien abrió a la muerte, perdiendo a muerte la guerra Y el sufrio en el canto para amarte tu humildad Adorante, adorante, adorante Le mandan tu mano con mi hijo, adorante, adorante, adorante Y el padre que me hace tu humildad, la pena todo bien Los niños quieren perderse a poder amarte Pero si te animo a la muerte, te calman y te cuesta Porque el que tiene a Jesús Quien abrió la tranquilidad Tranquilidad, tranquila, tranquila, tranquila Y con la tranquilidad Tranquilidad, tranquila, tranquila, tranquila La vida, la vida, la vida 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 La vida La vida, la vida La vida, la vida La vida, la vida La vida, la vida, la vida La vida, la vida La vida, la vida La vida, la vida, la vida La vida, la vida La vida, la vida La vida, la vida, la vida La vida, la vida La vida, 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 la vida La vida, la vida, la vida La vida, la vida, la vida La vida, la vida La vida, la vida, la vida Oh gran Dios, que se abra el cielo, muévete Señor, venga a ti tu reino, oh gran Dios. Oh gran Dios, que se abra el cielo, muévete Señor, venga a ti, oh gran Dios, oh gran Dios. Oh gran Dios, que se abra el cielo, muévete Señor, venga a ti tu reino, oh gran Dios. Oh gran Dios, que se abra el cielo, muévete Señor, venga a ti tu reino, oh gran Dios. Oh gran Dios, que se abra el cielo, muévete Señor, venga a ti tu reino, oh gran Dios. Oh gran Dios, que se abra el cielo, muévete Señor, venga a ti, oh gran Dios. Oh gran Dios, que se abra el cielo, muévete Señor, muévete Señor, muévete Señor, muévete Señor, muévete Señor. La vida más grande que estará a tus pies, que estará a tus pies Vete, ve, 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 ve tu manantial dame de beber, necesito más, dame de beber de tu manantía. Dame de beber, necesito más, quiero estar en tu presencia y poderte conmigo. Dame de beber, necesito más, quiero estar en tu presencia y poderte conmigo. Dame de beber, necesito más, quiero estar en tu presencia y poderte conmigo. Quiero estar siempre contigo Despecito a volar Dame de ver de tu mar Dame de ver de tu mar Dame de ver de tu mar Dame de ver de ver de tu mar Dame de ver de tu mar Adoramos tu regreso José hace una oración del Señor Amén Y el pastor con todos nosotros Amén ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!